Hola amigos, bienvenidos a Amantes de Uyuni. Hoy vamos a analizar la película Más de 2021, una película dirigida por Frank Kranz, también protagonizada por Jason Isaacs, Martha Plimpton, Reed Burney y Anne Daud, la gran Anne Daud, secundaria de lujo en muchísimas producciones indies norteamericanas. Y bien, la película, ¿qué nos cuenta? Va a ser todo un gran spoiler a partir de aquí, pero bueno, voy a intentar explicarla un poco desde el punto de vista del espectador, de cómo la vi también. Es una película que en sus 20 primeros minutos, 20-25 primeros minutos, no sabes muy bien qué está pasando, se encuentran dos matrimonios, dos parejas en una iglesia. Hay como un preámbulo, los trabajadores de la iglesia como que nos dan a entender, hoy vienen estos, qué pasa, pero yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película, el no saber casi hasta la media hora qué demonios está pasando, ¿no? Porque eso también te genera una intranquilidad, una tensión, un imaginar qué puede haber pasado o qué les puede haber enfrentado a esos dos matrimonios, ¿no? Porque desde el primer momento que se ven, tú ya notas que está ocurriendo algo. Ha sido una violación, ha sido algo familiar, una herencia, ha sido una agresión, ¿qué demonios ha sido, no? Hay también un matiz muy interesante, es que hay una pequeña diferencia de edad, ¿no? Entre ambos matrimonios que luego entenderemos, luego contaremos lo que yo creo porque es, ¿no? También, ¿no? Que le da también como una pátina interesante a la hora de entender los puntos de vista que a continuación vamos a ver, ¿no? De ambos. Empiezan como, sobre todo, el pantrimonio de Jason Isaacs y Martha Plimpton, Jay y Gail, creo recordar, como a echar en cara, ¿no? Cosas, ¿no? Y vemos que empiezan a hablar de la familia, sacan fotos, recuerdos, este es nuestro hijo, entonces empiezas ya un poco a entender por dónde pueden ir los tiros y entendemos también, digamos, desde ya esa primera frase crucial, ¿no? De Martha Plimpton, de su personaje que dice que nuestro hijo ya no está, ¿no? Entonces entiendes ese juego también de palabras más smitha en inglés, pero también más murder, ¿no? Y de eso va la película, del dolor, del duelo, ¿no? Ante la muerte de... unos niños en una de estas matanzas, ¿no? En institutos, ¿no? Tan habituales también, por otro lado, en Norteamérica, ¿no? Y empezamos ahí a desgranar como lo que es lo mejor de la película, que son sus cuatro personajes protagonistas, sus... como digamos, como expone el director a través de un gran guión, que yo creo también grandísimo guión, los claroscuros, ¿no? De cada uno, ¿no? Por ese primer ataque también, ¿no? O bueno, ataque, por esa reprimenda, ¿no? Hacia los padres del asesino, ¿no? Del matrimonio de Isaac y de Plimpton, y cómo poco a poco y muy sutilmente van introduciendo temas acerca del dolor, ¿no? Muchas veces en las películas vemos el dolor tratado de una forma como liviana, ¿no? Por encima. Y aquí hay como siempre matices, capas, fases, sobre todo fases, ¿no? Que van desde el no entender, desde la redención, desde el perdón también, o sea, hay muchos temas que se van tratando durante todo ese diálogo que tienen de los cuatro personajes, ¿no? De entender por qué hizo eso, de quién era, ¿no? Hay una gran parte de la película que los padres del asesinado quieren entender por qué, ¿no? Y también lo dicen, ¿no? Que queremos veros sufrir, ¿no? Dar a entender también, ¿no? Han tenido, se explica, ¿no? Que han tenido como una especie de pleitos, de juicios, y que en este caso querían hablar directamente cara a cara, sin abogados, sin leyes, sin presión mediática, todo esto, ¿no? Entonces, la película, lo interesante es que se configura ahí, en esa sala de, en ese salón, ¿no? De esa iglesia, también con mucho significado en Norteamérica, porque son súper católicos, ¿no? Cristianos, ¿no? El marco es súper, súper interesante, más allá de un nivel religioso. Es casi como un espacio figurativo, casi, ¿no? Sobre también la religión, la culpa, el perdón, lo espiritual, hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Y todo eso va configurando una película que poco a poco te va ganando, te va enamorando. Al principio dices, bueno, uy, ¿qué trae a esto? No veas aquí esta gente hablando. Pero cada vez, y en cada fase, sobre todo es una película muy de fases, por lo que se ve la mente, muy lentamente, te va metiendo más y más en la psique de cada uno de los personajes, ¿no? De cómo, de primeras, la madre del asesinado, ¿no? Torna en vengativa, en fuerte, en un carácter muy duro, ¿no? Muy seco hacia los otros padres. Y cómo va cambiando también ese rol hacia el personaje de Isaac, que está un poco más pasota al principio, más mediador también, ¿no? Y sobre todo, yo creo, yo creo, ¿no? Son todos los personajes interesantes, pero la parcela de los padres del asesino, ¿no? Qué papeleta, cómo hacemos frente, ¿no? Y de ahí la película hace un gran retrato. Muchas críticas hablan sobre Jason Isaacs, Andout, que están increíbles, increíbles. Pero yo me fijaría en el personaje de Reed Burnie, que me parece el más difícil, por incómodo, por todo lo que aparentemente esconde, por todo, la interpretación es mucho más contenida, tiene que contar más cosas con menos, ¿no? Las otras son un poco más emotivas, más desgarradoras, que también es otra parte importante de la película, y maravillosa también, ¿no? Las interpretaciones de verdad, veraces, o sea, te crees cada palabra que están diciendo todos los personajes en ese círculo de dolor, de ira, de perdón, de culpa y de análisis, ¿no? También hay un gran momento en el que Jason Isaacs es como que todo lo que sale en los periódicos lo sabía, ¿no? Cómo había muerto su hijo, de qué forma, cómo había robado por su vida, después de que le dispararan, toda esa parte es absolutamente desgarradora y absolutamente profunda, ¿no? De cada detalle, ¿no? Cómo nos fijamos en una desgracia como esta, en cada detalle, cada uno de esos detalles importa, ¿no? A la hora de armar nuestro ideario, nuestra justificación, nuestro dolor, ¿no? Y también, desde el otro lado, cómo ves a los padres que han intentado que ese niño fuera recto, que fuera una persona normal, entre comillas, pero cómo se va virando, ¿no? Cómo se va torciendo, ¿no? También es una película que habla de eso, ¿no? De ese camino, además de forma muy interesante, porque nunca vemos imágenes de ese asesinato masivo, siempre lo imaginamos, eso le da todavía más envergadura, le da, o sea, le da una dimensión muy grande, porque estás imaginándote todo lo que están contando, que es al final mucho mejor y más sugerente que verlo, ¿no? Entonces ver cómo ha podido ser la infancia de ese niño, cómo tenía problemas de adaptación, cómo, es decir, la otra parte que siempre es como, bueno, mató a no sé cuántos y ya está, ¿no? Es como reduccionista a veces, ¿no? Y cómo ese matrimonio, pues, según vemos, ¿no? Parece que hizo las cosas bien, pero algo se les escapó, porque en una cuestión de estas nada es tan fácil, no es ni blanco ni negro, hay muchos grises, y cómo en la enseñanza de este niño, pues, algo se les escapó, ¿no? Detectaban cosas, claro, sí, y eso también se plantea desde ambos puntos de vista y ambos ángulos, ¿no? De los padres, pero hay un momento que una persona es una persona y sus actos, o sea, no puede estar 24 horas detrás de, ¿no? Y eso lo convierte también en una peli más chula, ¿no? Porque la culpa tiene todavía más una carga de responsabilidad, no solo de culpa, sino de si hubiéramos hecho algo y si hubiéramos detestado aquí que parecía que hubiera este acto que hacía, ¿no? Cuando entraba a internet los videojuegos, pero son pequeñas cosas que van sumando a la catástrofe, ¿no? Una catástrofe, por eso lo es, porque ocurre de repente. No podemos, es muy fácil desde la barrera, desde atrás decir a tiempo pasado, ah, pues deberíamos saber, claro. Pero es que son tan... Cuando hay una catástrofe es una consecuencia de muchas pequeñas cosas casi livianas, ¿no? Entonces se van sumando y ocurre esto, ¿no? Es una desgracia total, absoluta. Y ahí también, en ese discurso que tienen entre ellos, en esa pelea, en esa ira, en ese comprenderse, vemos uno de los puntos de girada de la película, o al menos para mí, que es que los padres del asesino dicen que él también murió, ¿no? El último disparo fue el de nuestro hijo. Entonces no te esperabas eso. Tú crees o vas tan metido en la película que crees que ha matado a todos los adolescentes de esa otra clase, pero él no ha muerto, ¿no? Al final es cobarde y tal. Y al final no, también vemos eso. Y a mí me parece un gran punto de giro porque tú ya estás también juzgando, determinando que se ha salvado, ¿no? Por cómo te dispone la película eso, tú ya estás pensando, pues como piensa la opinión pública, ¿no? Bueno, pues se salvó, ¿no? Casi un poco y al final es un gran punto de giro, yo creo, porque entendemos que el dolor y es lo que da a entender la película es el de todos. O sea, el dolor de los que han sido asesinados y el dolor del asesino de no saber tratarlo a tiempo, de en qué fallamos, ¿no? En esos padres. Que es una interpretación fabulosa, Andaud está, bueno, es que un recital porque todo el rato los personajes intentan entender qué ha pasado y como las peores cosas en la vida, una muerte, una tortura, una violación, un asesinato, al final es inentendible. Son cuestiones que ocurren y que por mucha justificación que uno busque va a dar igual. O sea, es un hondo penar, ¿no? Es como un abismo negro, ¿no? Da igual por dónde lo mire, para aquí, para allá, por aquí. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Las causas, las consecuencias, ¿no? El hecho de las armas en Norteamérica, la facilidad, da igual. Al final da igual, ¿no? Y al final llega a un lado arriesgado también de la película que es cómo mostrar el perdón o cómo, sin que sea futil, sin que sea, venga ya, toma, pum. O sea, es un gran análisis del perdón también, ¿no? De ambas partes, además, ¿no? Del arrepentimiento, de la culpa, del duelo. O sea, se están tratando temas a cada minuto, en cada diálogo, de forma profunda y de forma serena y de forma realista, de forma, esto está pasando. Otro de los grandes aciertos, a mi forma de ver, ¿no? Es que no hay música apenas en la película, nada. Porque es una película seca y debe ser así, ¿no? Si pusiéramos música, ya edulcoraríamos, es otra cosa, ¿no? Es una película absolutamente serena, una película recta en su cometido, ¿no? Es como implacable también, ¿no? En cada uno de los personajes y en la descripción de ellos. Y eso hace que vaya creciendo tu atención, incluso a la película, por lo que decíamos, ¿no? Una hora cincuenta de diálogo, madre mía, una obra de teatro. No, no, porque es que no va de eso. Se condensa también, ¿no? En las miradas, en lo que no está, en lo que se supone, en lo que quieren decir, pero no dicen. Sobre todo en la primera mitad de la película es excelente eso, ¿no? De la sugerencia, en cuanto al acting, de estos cuatro monstruos absolutos que llevan la película a un nivel más, ¿no? Y no significa que no tenga fallos la peli o que no tenga pequeñas cosas, ¿no? Hay quizá demasiado, como un apego, un poco entregado, ¿no? Al mundo inglés, sí, al mundo norteamericano, pero bueno, es que América también, una parte de ella es eso, ¿no? Es como lo que valoran sobre medida la familia, lo nuclear, lo habitual, lo normativo, ¿no? Entonces, tiene ciertos puntos de eso, ¿no? Cuando van a escuchar los coros al final de esa redención norteamericana, cristiana, iglesia, que igual está un poco de más o un poco maquillado, un poco coloreado, ¿no? Mejor dicho. Pero bueno, por lo demás, es una película absolutamente excelente, ¿no? porque te interpela personalmente, te dice, te habla de ti mismo, de la sociedad en que vivimos y de un problemón tan grande, ¿no? Como las armas, la violencia, las personalidades no configuradas, ¿no? Que sobre todo ocurre en la adolescencia, ¿no? De que ni listas incluso, que no se quieren, que no encuentras lugar en el mundo, y sobre todo a través de la omisión, es decir, de no ver todo eso, sino que nos lo cuentan, ¿no? Toda una vida de ese joven o de esos jóvenes, ¿no? Y como puede destrozar absolutamente todo, ¿no? En cuanto a su forma de vida, sus amistades, su entorno, ¿no? Se queda muy claro, ¿no? Cuando el personaje de Reed Burnie, pues me tengo que ir, ¿no? Es como un funcionario, un abogado, un buffet, una oficina, algo así, y hay que, como, tiene que seguir, ¿no? En esa cosa, como el trabajo norteamericana absolutamente dependiente, ¿no? Y es lo más importante, ¿no? O desde otros puntos de vista, más desencantados, como son los padres del asesinado, ¿no? en esa matanza colectiva y cómo también van evolucionando desde esa ira inicial, desde esa violencia, incluso verbal, a llegar a entender que ese otro matrimonio que tienen enfrente también tenía un hijo, que era una persona y que había un problema que no no es que no se detectara porque la película te va dando sitios y te va diciendo que sí se detectaba pero no se toma la importancia necesaria porque claro, uno desde padre imagino que dice no, no va a ser tan no, no será tanto, ¿no? Y al final sí es tanto, ¿no? Pero claro, independientemente de eso podría haber ocurrido o no, eso también otra de las sitios interesantes a la hora del retrato de ese niño de sí o no, se dio porque también tenía un amigo que su padre tenía armas, o sea, es una suma de cosas del estado de las cosas, de la insatisfacción casi de los tiempos modernos, ¿no? de las personas y de no saber gestionar sobre todo las emociones, la inteligencia emocional, bueno, habla de muchas cosas la peli todo el rato de forma directa y de forma indirecta sobre todo, de muchos problemas que están ahí y que difícilmente tienen solución. es una película como ya digo con escenones, recuerdo esa escena, parece que se despide ese matrimonio y luego vuelve el personaje de Ann Dowd y le dice a Martha Plinton ya cuando parece que acaba la película ojalá me hubiera disparado a mí, hubiera sido dirigido a esa violencia hacia mí y no hubiera pasado todo esto, y son pequeñas escenas que te conmueven, que te conmocionan sobre todo, porque la culpa es algo que aunque lo trabajes y el perdón y todo esto siempre va a estar ahí, siempre va a hacer por qué pasó esto, es decir, un peso y una densidad en la cabeza que te hace decir ese tipo de cosas, entonces el personaje de Martha Plinton se pone ahí súper emocionada porque al final entienden que son también otras personas y que tienen que vivir también lo suyo y que en todo ese segmento final de la película es un ejercicio espléndido de analizar el dolor y el perdón en ambas partes, eso se dice nos perdonamos porque al final tienes que redimirte si no puedes vivir, como dicen, no puedes dormir, no puedes pensar en otra cosa, tiene que llegar a un punto en que esto es poner un punto y final más o menos y bueno, muchísimas más cosas, hay diálogos súper, súper joya y súper rescatables, pero es que está hinchado de ese tipo de escenas, de diálogos, de miradas sobre todo, de esperas, de silencios, es una película que tiene todo, mucho diálogo, mucho silencio, mucho fuera de campo, muchas miradas, muchas intenciones en las actuaciones y sobre todo muy sugerente, muy sugerido y muy de matices, que al final lo hace elevarse a lo que yo considero, que es una grandísima película del año pasado, lástima, que no tuvo esa campaña de marketing o de publicidad porque, como decía, en muchos sitios, en Twitter, en críticas, son las mejores actuaciones del año pasado y deberían haber estado reflejadas en los Oscars, pero bueno, es otro tema y esto es, pese a pequeñas cosas que tiene la película, lo que es el núcleo, es importantísimo que sea una película así, que podamos ver una película así y que pueda ver mucha gente una película así porque habla del tema desde otro sitio que no hemos visto, ¿no? En Elephants hablaba, veíamos, el recorrido casi de ese adolescente en ese instituto, o sea, poníamos imágenes y aquí es desde el fuera de campo, desde la elipsis, desde lo que no vemos pero estamos imaginando y por tanto estamos creando nosotros como espectadores como esa chicha de la película y ese espectro, esa dimensión de más que tiene la película que es por eso, porque tú lo imaginas, te parece aterrador, desgarrador, ¿no? Y a través de esas miradas, de esos personajes dolidos, casi ya perdidos en vida, ¿no? Magnífica película más, no dejéis de verlas, ha estrenado en cines esta semana pasada aquí en España y si podéis en cine, en plataforma digital, por favor, ve esta maravilla porque son de ese tipo de películas que quedan en la cabeza, en el corazón y por mucho tiempo. Amigos, si os ha gustado este vídeo, lo que hacemos, pues nada, suscribirse, like, todas estas cosas, como decimos, siempre nos ayuda, nos hace seguir adelante y hace que crezca el canal, ¿no? Por lo demás, nos vemos en próximos directos, vídeos, críticas, análisis, aquí, en Amantes de YouTube. ¡Gracias!